El expediente de la Consejería de Hacienda Errores en el expediente de crédito extraordinario que se aprobó por este pleno en la sesión celebrada el día 22 de marzo. En concreto, un exceso de crédito presupuestado para la construcción de carril bici y acera Ronda Oeste Fase 1 y, consecuentemente, la posibilidad de dotar presupuestariamente actuaciones en vías públicas y en la dehesa, así como incrementar el crédito presupuestario destinado a la reforma del Parque El Vivero. El informe de intervención señala que se trata de adecuar los importes de los proyectos y que el montante de la financiación a través del remanente líquido de tesorería es el mismo. En la Comisión Informativa de Hacienda, la señora concejal de Hacienda explicaba que el expediente de crédito extraordinario se aprobó con valores estimados para las diferentes actuaciones y, una vez que están disponibles los datos reales, se ha comprobado el exceso presupuestado para el carril bici. Con ese sobrante, se ajustan la actuación prevista en el Parque El Vivero y actuaciones nuevas en desa y vías públicas. El Grupo Ciudadanos considera que la dotación que se propone para la reforma del Parque El Vivero es excesiva, teniendo en cuenta el coste de las obras que se están realizando en otros parques. Pregunta también a qué sea debido un descuadre tan importante en la obra del carril bici. El Grupo PSOE está de acuerdo, pero advierte que las actuaciones en vías públicas han de ser siempre obras de inversión, no de mantenimiento, y pregunta si se van a ejecutar como contratos menores. Y por el Grupo Ganemos Colmenar se señala que no es correcta la forma en que se ha presentado este expediente. Dicen que es un error, pero no dan explicaciones de ningún tipo, y cuando llegamos a la Comisión nos encontramos con un nuevo cambio que ni siquiera hemos podido ver. Deben presentar una memoria explicando cuáles son las razones de estas modificaciones. Finalmente, la Comisión, por más de la mayoría absoluta, absteniéndose a los grupos Ganemos Colmenar, Ciudadanos, la Comisión le propone a este Pleno aprobar el expediente de incorporación de crédito. Se ha presentado el día 15 de mayo, con posterioridad al dictamen de la Comisión, una enmienda del Grupo Ciudadanos, en la que básicamente se propone destinar el sobrante de la financiación a la partida que financiará la construcción de huertos urbanos, en lugar de a la reforma del Parque del Vivero. Gracias, señora secretaria. Señora concejera de Hacienda, voy a presentar el punto de ti usted. Tres minutos. Perdón. Gracias, señora alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, pues traemos una modificación en este suplemento de crédito que realizamos en el mes de marzo. Como ya comenté en la Comisión de Hacienda, la principal razón por la que se realiza esta modificación es porque, una vez que se ha realizado el proyecto de la construcción carril-bici y aceras de la ronda, esta primera fase, en la que en un principio se había estimado por un valor de proyecto de 400.000 euros, se ha transformado en 175.000 euros. Esto da lugar a esta modificación de crédito y el dinero sobrante, los 225.000 euros, los destinamos a ampliar la reforma Parque del Vivero, la partida presupuestaria de vías públicas, infraestructuras y bienes naturales, una partida de gasto corriente, y la partida de esa infraestructuras y bienes naturales. La reforma del Parque del Vivero ha sido 450.000 euros, se va a hacer una inversión muy importante. Es un parque que no había tenido una reforma desde hace casi, pues, en torno a los 20 años. Se arreglan, pues, los caminos, se adoquinan muchas zonas para intentar quitar zonas de tierra. Se va a realizar una gran plaza central con juegos infantiles. Se van a seguir implementando unidades arbóreas y arbustivas, así como también se va a mejorar, pues, lo que es toda la comunicación perimetral de este parque. La razón por la que subimos también la partida de vías públicas, una partida de gasto corriente que se utiliza, pues, para ir haciendo pequeñas actuaciones que van surgiendo a lo largo del año, sino fundamentalmente en la pavimentación del municipio, y consideramos que hay que reforzar esta partida. Más si cabe, pues, cuando se dan situaciones como la que se dio hace una semana, diez días, las lluvias torrenciales que producen, pues, ciertos destrozos en el asfalto. Y, por último, se incrementa el crédito presupuestario también para la partida de desinfrastructuras y bienes naturales, otra partida de gasto corriente, pues, para realizar una serie de mejoras en los corrales de la desa de Navalvillar. Y esta es la modificación que presentamos para su aprobación en este pleno. Muchas gracias. Gracias, señora Primera de Dejo. Señor Ortega, para un primer turno. Tiene usted seis minutos. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Bueno, pues, nosotros, ante esta modificación que, como bien explicó la señora concejala, en la reunión en la comisión celebrada con anterioridad y en la que este grupo no pudo estar presente, aunque luego, aunque no ha hablado con la señora concejala, así que es cierto que ha recabado información con el resto de los grupos municipales, bueno, pues, haciendo un poco de historia, nosotros, en la ampliación del crédito, creo, vamos, no creo, afirmo, que nos estuvimos. Nos estuvimos por una cuestión de fondo y por una cuestión de forma. Fondo era una cuestión legal que nosotros discutíamos, de eso no vamos a entrar, parece ser que se está evolucionando de manera positiva, con lo cual nos alegramos bastante, y una cuestión de forma. La cuestión de forma afectaba a la manera en que esa distribución del crédito extraordinario se había, digamos, asignado a una serie de conceptos que, muy posiblemente, sean correctos, pero que el resto de los grupos manifestamos que debería de haberse discutido entre todos, no ser una decisión tan unánime. En este sentido, bueno, pues, nos encontramos, por tanto, con una modificación que simplemente no afecta al criterio cuantitativo, sino al criterio conceptual. En origen, bueno, pues, nuestro posicionamiento, lógicamente, tendría que seguir siendo el mantenerse en esa abstención. Pero, bueno, la verdad es que desde UPIDE y viendo la situación en la que estamos y que ahora disponemos y que creemos que disponemos libremente de dinero para poder invertir en este municipio y tenemos un afán de colaboración, hemos visto una nueva propuesta. Esta nueva propuesta, una enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos y que responde, pues, a una moción presentada y que fue aprobada aquí. Realmente, antes de que apareciera esa enmienda, nuestra posición, como no podría ser de otra manera, por lo que acabo de explicar y siguiendo el mismo criterio, iba a ser la abstención. Pero, vuelvo a insistir que en este afán de colaborar y de poder ahora, además, participar de la alegría de disponer de una serie de dinero con el cual poder invertir en este municipio y vista la propuesta hecha por el Grupo Ciudadanos, que nos parece bastante correcta, pues, dependiendo de la posición que adoptara el Partido Popular al aceptar o no aceptar esta enmienda como prueba de buena fe en el sentido de decir, bueno, que se va a tener en cuenta a partir de ahora todo lo que digan el resto de los grupos municipales, pues, se determinará el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, señor Ortega, por el Grupo Ciudadanos. Señor Bedia, tiene usted seis minutos. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, ya se ha comentado, tratamos en este pleno la propuesta de modificación del crédito, un crédito extraordinario que se aprobó en el mes de marzo. Se aprobó hace solo mes y medio y ya se están planteando cambios. ¿Y por qué son estos cambios? Pues, nos los plantean con muchas prisas, sin justificar los cambios y es porque afirman en la comisión que se aprobó el expediente con estimaciones de importes y ahora los datos son reales, pero nosotros seguimos sin tener esos datos reales. Nosotros seguimos teniendo solo unos números escritos en un papel, por lo cual, para nosotros, siguen siendo estimados. Al no tener justificación de los importes, seguimos pensando que para el arreglo de un parque son suficientes los 350.000 euros, pero no porque miremos al techo, miremos a cualquier sitio y se nos ocurra 350.000, como podríamos decir otra cifra, sino basándonos en las cifras de los importes de los arreglos de parques que ha habido, que han sido sensiblemente menores que 350.000. Entendemos los argumentos que han dado, que este parque es antiguo, que este parque es grande, pero al no tener otro dato nos tenemos que basar en lo que se ha invertido en otros parques y por eso pensamos que son suficientes a cantidad. Por lo tanto, pedimos que se dediquen esos 100.000 euros, a través de la enmienda que hemos presentado, a dar cumplimiento a una moción que se aprobó en este Pleno en el mes de octubre del año 2016, ya año y medio, más de año y medio, y que se aprobó por unanimidad, que desde ese momento lleva sin ejecutarse, por lo que consideramos que se debe dotar presupuestariamente ya para dar cumplimiento al acuerdo plenario. Por eso hemos presentado esa enmienda, que consideramos que es bastante útil y bastante beneficiosa para este municipio. Esperamos la respuesta del equipo de Gobierno, a ver si acepta o no acepta nuestra enmienda y en el segundo turno, pues en función de su respuesta, definiremos nuestro voto. Gracias. Gracias, señor Bedias. Señor del Grupo Socialista del Valle. Buenos días a todos. Realmente nosotros sí aprobamos el crédito extraordinario, aprobamos este y aprobamos el año pasado. Nosotros no queremos el dinero en el banco, lo queremos al servicio de los vecinos. Y este ayuntamiento, por errores cometidos en el pasado, ya se ha dicho muchas veces, tenemos mucho dinero en el banco, cuando realmente donde debe estar es en beneficio de los vecinos. Por tanto, nosotros ahí no hemos tenido nunca la mínima duda. La ley lo permite. Ahora se nos informa de unos pequeños ajustes en el proyecto, pues nos parece lógico que pasan estas cosas. Y también aclaro, estas no serán las cifras definitivas, porque no lo son nunca. Porque las cifras definitivas será cuando haya un concurso. Pero si se han dado cuenta en el camino que hay unos pequeños ajustes a realizar, bienvenidos sean. No vemos absolutamente ningún problema al respecto. Nosotros estamos de acuerdo con, repito, con el sustantivo. Y el sustantivo es que el dinero, en lugar de tenerlo en un banco, esté al servicio de los vecinos, en obras o servicios al servicio de los vecinos. Y simplemente que haya unos pequeños ajustes nos parece natural y seguramente habrá más. Y no pasa absolutamente nada. Porque la cifra definitiva, repito, solo se conocerá el día que se licite. Pero ahora, si los proyectos se han detectado pequeños cambios, bienvenidos sean. Claro, hay una cosa que es importante. No quiero justificar a los técnicos. Simplemente lo que sí digo es que cuando un ayuntamiento que venía invirtiendo muy poco, de repente se le meten siete millones y medio más lo demás, son un montón de proyectos o muchos proyectos. Y a lo mejor es evidente que no se pueden atender con la suficiente precisión todos simultáneamente. Y tenemos que hacerlo todo eso en un año. Por tanto, que estas cosas sucedan nos parecen hasta fruto de la normalidad del trabajo diario. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo. Seguimos estando de acuerdo con utilizar el dinero retenido en los bancos para el servicio a los vecinos. Gracias. Gracias, señor De Valle, por el Grupo G. Colmenar. Señora López Núñez, tiene usted seis minutos. Buenos días. Nos encontramos una vez más votando un expediente que se presenta de forma precipitada, sin aclarar. No ha habido propuesta de concejalía, nadie nos explicaba qué es lo que íbamos a votar y que incluso en el último momento, el día anterior, se cambia el expediente. Lo único que nos presentan es una memoria de alcaldía que dice que por errores, sin aclarar. Una nota que viene con un cuadro, con una serie de datos que lo soportan todo. Cuando en la comisión esperamos una explicación, la explicación es un poco ambigua, por decirlo de alguna manera. Se nos dice que el carril bici se había presupuestado al principio alrededor de un millón doscientos mil euros, que al final se decide hacer solo una fase, que esa fase, esta primera fase, es como un tercio del presupuesto y que, por lo tanto, un millón doscientos mil entre tres, pues sale cuatrocientos mil euros, y que así se había presupuestado. Que ahora, al ir a hacer el proyecto, se llega a la conclusión de que hay aceras y que, como hay aceras, va a ser más barato. Realmente nos parece poco serio tener que votar que vamos a restringir la cantidad y a quitar dinero al carril bici, que para nosotros es un proyecto necesario e imprescindible en este ayuntamiento, y que ya sabemos que hay algunos proyectos que desde el Partido Popular se van ralentizando, van más despacio, para pasarlo a otro, fundamentalmente, a otra partida que se llama vías públicas, que es algo así como varios, gastos varios, ya veremos lo que hacemos, y entendemos que esta no es la forma de funcionar. Respecto a la enmienda que presenta Ciudadanos, entendemos que huertos urbanos es una propuesta, además, aprobada en este pleno, que nosotros siempre hemos defendido, que va en nuestras enmiendas de presupuestos. Sin embargo, entendemos que esto no es la manera de funcionar. Nosotros entendemos que tiene que haber proyectos que queden claros y que están sustentando las cantidades. Para nosotros no es razonable decir que si el vivero son 350.000 muchos, son 450.000. Yo necesito detrás, nosotros necesitamos detrás, conocer los proyectos, saber con qué seriedad se está trabajando, porque esto no es un mercadillo. El mercadeo de… A mí me parece esto mucho, quitemos de aquí no sé cuánto, metámoslo aquí, no nos parece que sea la manera de funcionar. El dinero público hay que tomárselo con mucha más seriedad. Gracias. Señora Colmeradejo, tiene usted ahora seis minutos en primer turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues a mí me sorprende en un principio la respuesta que ha dado el portavoz del grupo UPyD. O sea, que ahora, como ha visto que las incorporaciones de crédito van bien, ya les dijimos en un primer momento que los informes eran favorables y nosotros habíamos optado por incorporar ese dinero que teníamos el banco y lo veíamos mucho más útil repercutiéndolo a los vecinos del municipio que dejaron el banco. Y ahora, como ve que todo va bien, dice que a lo mejor nos vota si cogemos una enmienda de Ciudadanos que parece que a usted le encaja. Pues, hombre, yo creo que esa ponderación de un voto a favor en contra por… No sé si no recuerdo ahora por los cien mil euros de los huertos urbanos contra siete millones y medio este año y cinco millones el año pasado que nos votaron en contra. Yo lo veo un tanto curioso, pero bueno. En cuanto al grupo Ciudadanos, pues también me sorprende en cierto modo, porque ustedes, que son unos defensores, siempre lo han dicho, de los parques públicos que han querido… han puesto mucho énfasis en esas reformas de parques. Debe ser que, según qué parques y, no sé, en presupuestos el año pasado, le deben de gustar a ustedes las actuaciones pequeñitas, porque en el anterior presupuesto recuerdo que recogimos por su grupo tres actuaciones de treinta mil euros en tres parques diferentes del municipio. Pues yo creo que hay que trabajar, yo creo, con seriedad y hacer un proyecto que están haciendo los técnicos, ambicioso, que podamos transformar una zona, un parque como es el del vivero, emblemático en el municipio de los más antiguos y que hace veinte años que no se ha hecho ninguna obra en un parque, pues importante, porque en la zona de más tampoco hay grandes espacios de juegos para los niños, donde se van a poner un área de juegos, pues un poco como nos están demandando los vecinos, como se ha podido poner en otros parques y el éxito y la demanda está ahí, con lo cual me sorprende y desde el primer momento se han puesto pegas a la reforma de este parque del vivero. No entiendo muy bien por qué. Bien, al grupo Ganemos le quería comentar que yo creo que la explicación que se dio en la comisión es, no sé si decir correcta, vamos a ver, los técnicos están trabajando, están trabajando mucho y se estimó una primera fase en 400.000 euros y luego cuando se han puesto a hacer el proyecto, pues se ha visto que se determinaba que la primera fase al necesitar menos obra, pues se estimaba en 175.000 euros, pero no es cuestión de improvisación, es cuestión de no parar de trabajar, se hizo la estimación del suplemento de crédito en el momento que se hizo, yo creo que trabajada, estudiada y sí, que en una obra de los siete millones y medio que incorporamos hay un pequeño desfase, pues sí, le hay, que estamos a tiempo de rectificar y vamos a rectificar y lo vamos a utilizar en otras actuaciones importantes para el municipio, pues yo creo que también. Y eso es lo que se ha hecho, intentar reforzar diferentes partidas presupuestarias que consideramos que son necesarias y seguiremos trabajando para seguir sacando pliegos y sacando todas las contracciones necesarias para que esos siete millones y medio los veamos ejecutados en todos los ámbitos de nuestro municipio. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Colmena de Jópez. Un segundo turno, señor Ortega. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues yo básicamente, es que seguramente, pues es que no me he explicado yo bien. Vamos a ver, entre el fondo y la forma, yo, mi interpretación siempre va a ser el fondo. ¿Qué es lo que pasa? En un primer momento siempre hemos estado defendiendo lo que era evidente y es que desde el punto de vista, digamos, legislativo, bueno, pues no era todo lo correcto que se debía de hacer muchas de las decisiones que se han tomado aquí. Entonces, en contra de, evidentemente, lo que podía dictar incluso mi propio, no sé, interés o corazón de aquí, y de ser vecino de Colmenar, pues no podía votar a favor, a votar a favor de algo que considerábamos que iba en contra de ley. Vuelvo a insistir que, por parte de sus autoridades superiores, esta cuestión, que era un claro error y perjuicio para Colmenar Viejo, pues se ha rectificado. Y yo, además, me ha alegrado un montonazo, porque eso quiere decir que esa decisión que yo adopté prudentemente en base a una cuestión legislativa, pues al final ese voto afirmativo que dieron ustedes y el Partido Socialista, pues al final va a salir adelante y en contra de incluso esa abstención que mantuvo el Grupo UPD, pues va a permitir disfrutar de ese dinero. Por tanto, desde ese punto de partida, nosotros la siguiente cuestión que valoramos era la forma. En aquel momento, ¿qué es lo que dijimos? Tenemos un dinero, hay que repartir las necesidades de Colmenar. Todos conocemos cuáles son, son muchísimas, y lo que no debe deprivar son intereses políticos ni pactos políticos por detrás, sino que lo que debe de mediar, no más que mediar, lo que debe de primar es un diálogo entre todos los grupos para poder decidir qué es lo que más interesa a Colmenar Viejo. Como eso no se llevó a cabo, porque fue una decisión prácticamente impuesta, el Grupo UPD en ese momento ya decidió abstenerse. Y esta es la situación de ahora. Evidentemente, se nos trae un cambio de concepto, no un cambio de cantidad, sino un cambio de concepto y, por tanto, lo normal es seguir absteniéndolo. Volvemos a insistir. En esto ha mediado una enmienda, una enmienda que lo único que hace es aportar, bueno, pues ya no necesidad, sino la aprobación de un acuerdo plenario que llevamos mucho tiempo, que se lleva mucho tiempo reivindicando. Lo que yo he querido transmitir aquí es que, si esa enmienda se acepta, pues, hombre, sería también un paso adelante por parte del Partido Popular que en esa reivindicación de negociar o de hablar con el resto de los grupos municipales, pues adopte una decisión, bueno, pues también, digamos, coherente y participativa. Y es lo que hemos dicho. Evidentemente, UPD no va a votar en contra. Lo que hemos manifestado es seguir absteniéndonos, porque es el criterio que, lógicamente, en base ya a la forma, no al fondo, o bien viendo ese, digamos, paso adelante que da el Partido Popular con el fin de hablar y más de cara a lo que tenemos a futuro, con ya dinero disponible para poder invertir, pues ese gesto de buena voluntad, bueno, pues haría que UPD votara a favor, esta vez a favor, y además encantado de votar a favor. Gracias. Gracias, señor Ortega. Por el Grupo Ciudadanos, señor Bedia, tiene usted tres minutos. Gracias, señora Alcalde. Señora Colmenarejo. Ciudadanos ha defendido siempre los parques, el mantenimiento de los parques, de los juegos infantiles, etc. De hecho, en estos últimos presupuestos presentamos enmiendas por importe de 228.000 euros. Nosotros lo que no hemos planteado es una gran cantidad, así a ojo, para hacer una gran inversión en un parque. Nosotros hemos valorado partidas pequeñas de actuaciones, quizás puntuales, pero actuaciones necesarias. Ustedes nos plantean aquí unos arreglos, una mejora, así muy genérico, en un parque, y que todas estas cifras salen sobre un proyecto, pero un proyecto que no hemos visto, proyecto que no conocemos, proyecto que no sabemos su alcance. Hoy es la primera vez que se nos plantea qué es lo que se va a hacer en ese parque. Y usted ha hablado de arreglo de caminos, perfecto, adoquinar zonas de tierra, ya, no sé, tendríamos que verlo un poco más en profundidad, porque hay parques que sí puede ser conveniente, zonas que puede ser conveniente porque las lluvias y demás llevan las tierras a las calles, atascan sumideros, pero en ese parque yo ahora mismo, igual estoy equivocado, pero yo ahora mismo no lo veo claro. También una gran plaza de juegos, totalmente de acuerdo. Pero, claro, ciudadanos, nosotros no tenemos técnicos que nos valoren estas cuestiones, pero sí tenemos los datos que podemos ver en el perfil del contratante. Y, por ejemplo, el parque Fuente Santa, el presupuesto era de 164.000 euros. El parque Rodríguez de la Fuente, donde se adoquinaron, se movimentaron, si no todos, casi todos los caminos, el presupuesto fue de 201.000 euros y se adjudicó por 166.000. El parque de la estación, el parque que ahora se llama el doctor Bachir, que tuvo una gran demanda por parte de los vecinos, eso ha sido un éxito, ese parque, porque está siempre lleno de gente y demás, el presupuesto no llegaba a los 200.000, eran 196.000 y también se adjudicó por 158.000 euros. La remodelación de un área infantil en la calle Berruguete fueron 110.000 euros el presupuesto. En total, la media de las últimas cuatro grandes actuaciones que se han hecho en parques han sido de 167.000 euros el presupuesto. Estamos hablando casi de 200.000 euros menos que el importe inicialmente presupuestado para ese parque. 200.000 euros de margen, que es más del doble de esa cantidad, inicialmente de media de presupuesto, creemos que les da un colchón suficiente sin tener más datos, como es nuestra situación. Nosotros ese proyecto no hemos visto. ¿Y por qué decimos 100.000 euros para los huertos urbanos? Pues, ¿por qué hemos preguntado lo que ha costado? Y en un municipio cercano que ha hecho huertos urbanos, como es Tres Cantos, con un gran éxito por la demanda de los vecinos, que es un gran éxito en el concepto de huerto urbano, se gastaron una cifra ligeramente inferior a los 100.000 euros para hacer esos huertos urbanos. Por eso hemos puesto 100.000, porque no es porque sea una cifra redonda que se nos ha ocurrido mirando una bola de cristal que no tenemos, sino simplemente porque es la cifra que se ajusta al presupuesto que ha realizado un municipio cercano. Por sus palabras, entendemos que no van a aceptar nuestra propuesta, lo cual sentimos y lo sentimos también porque una propuesta aprobada en este pleno por unanimidad, o sea, con el voto a favor también de su grupo, pues se va a quedar otra vez durmiendo el sueño de los justos hasta que se consiga despertar de ese letargo eterno en el que está condenada. Nosotros nos vamos a abstener en ese caso, si no se acepta, y nos vamos a abstener porque sí estamos de acuerdo, como ha dicho el señor del Valle, que hay que invertir el dinero en el municipio, no dejarlo en el banco, pero no estamos de acuerdo en ni cómo se ha planteado ni los conceptos que se plantean, más que nada porque no ha habido información, como ha dicho la portavoz del grupo Ganemos. Aquí se ha traído un papel, se ha dicho esto es lo que hay y ya está. Ya les dijimos la vez anterior que echábamos de menos una negociación y ahora seguimos igual. Muchas gracias. Gracias, señor Bedia, por el Grupo Socialista. Señor del Valle. Ya he dicho, vamos a decir que sí, porque, y además, diálogo, diálogo, estas inversiones las vimos el año pasado, estuvimos viéndolas todos, estuvimos seleccionando inversiones, prácticamente son las mismas, que vienen dando vueltas hasta que haya dinero para que se ejecuten, o sea, que ya teníamos conocimiento de lo que se iba a invertir prácticamente, pero, como ya he dicho que nuestro voto es afirmativo, no voy a perderme más ahí tiempo, y percibo aprovechar que uno de los documentos que nos dan para este punto recoge nuestra enmienda al proyecto inicial del crédito extraordinario. Y dice, hablábamos de, en aquel momento hicimos una enmienda que fue aprobada de construir un depósito de recogido de restos vegetales y de estudiar viabilidad, estudiar viabilidad, no hacer, estudiar viabilidad, vamos, si es viabilidad hacerlo, obviamente, de una planta de compostaje de residuos orgánicos de incolominaria vieja. Ambas cuestiones están muy interrelacionadas, es decir, hacer una planta de compostaje, prácticamente una de las materias primas más importantes en los restos vegetales. Nos gustaría saber cómo está avanzando este tema, porque entra dentro de todo este proyecto, y disculpe, sé que no es el momento, pero este es el pleno y son dos puntos que se trajeron como enmiendas al crédito extraordinario, y se aprobaron, nos gustaría ver cómo estaban, nada más. Gracias, señor Del Valle, por el Grupo J. Colmenar, señora López Comeradejo, López Núñez, y dale con él. Nosotros no dudamos de que en este ayuntamiento están todos los técnicos trabajando y trabajando fuerte, pero nosotros lo único que tenemos es un cuadro con sumas y restas y con números. Para nosotros no es suficiente que usted nos diga que de un millón doscientos mil, un tercio es cuatrocientos mil, hasta ahí sabemos restar, y que luego ha sido menos porque hay aceras, eso no es serio, no es serio. Nosotros no somos ingenieros, ni somos técnicos, pero es que incluso aunque lo fuéramos no tenemos ni siquiera los datos para poderlo hacer, pero incluso aunque lo pudiéramos hacer, no lo haríamos, porque nuestro papel de aquí es ser políticos, y como tales nos han elegido los ciudadanos para aportar nuestras propuestas y para controlar al equipo de gobierno. Y nosotros ese trabajo no lo podemos hacer, no lo podemos hacer porque a mí sumar y restar sé que cuadra, hasta ahí podíamos llegar, pero yo no puedo saber si realmente ustedes están dejando de ejecutar, que lo están haciendo, el carril bici tal y como se comprometieron en su momento, por qué ahora aparece dinero, por qué son cuatrocientos cincuenta mil y no trescientos cincuenta mil, por qué las vías públicas es un saco global. Nosotros no podemos votar a favor de algo que no conocemos, que no sabemos, no conocemos los proyectos, no sabemos qué van a hacer en el Parque del Vivero, no sabemos cómo van a hacer el carril bici, no conocemos ninguno de los proyectos. No lo hemos debatido, ni lo hemos conocido, ni por documentos, ni de ninguna manera. Por eso no podemos votar a favor. Estamos en un pleno y anteriormente en una comisión donde las explicaciones que se nos dan son a través de reglas de tres o cuenta de la vieja. Y así no puede ser. Es decir, no podemos decir, el Parque del Vivero son cuatrocientos cincuenta mil, porque si lo comparamos con no sé qué parque, con cuál otro, o que vamos a meter esto o lo otro, no, o son cuatrocientos mil y bajamos a ciento setenta y cinco mil porque hay aceras. Eso no son maneras de trabajar. O nos traen proyectos, o nos dan cosas serias y sabemos qué estamos votando, o no podemos votar a favor. No vamos a votar en contra, porque ustedes tendrán que utilizar el presupuesto y lo importante es que al final se hagan las obras. Pero, desde luego, desde esta parte no podemos avalar cosas que no conocemos y no sabemos por qué son así. Gracias. Gracias, señora López Núñez. El segundo turno mío. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí somos políticos, no somos técnicos. Los proyectos, evidentemente, hace un mes y medio se expresó una voluntad de realizar, llevar a cabo proyectos. Y, señor Beria, pues a lo mejor en ese momento o cuando se negociaron presupuestos podría haber hecho usted las enmiendas. Hoy estamos corrigiendo partidas de esos proyectos que unos han tenido menor importe una vez que ya están redactados los proyectos y lo que hacemos es un reajuste. Un reajuste. Una ha habido a la baja y otra ha habido a la alza. No me diga usted, el Parque del Vivero, todos más o menos, sabíamos ya hace cinco meses que era en torno a 500.000 euros, porque el proyecto de presupuestos que trajimos para este año así iba puesto. Parque del Vivero, 500.000 euros. Entonces, no me diga usted que había una estimación y, fíjese, se ha aproximado. Pero era ahí donde usted podía haber intentado negociar, hablar o comentar. mire, el presupuesto o la incorporación, intentar ahora el ajuste o decirme que los huertos urbanos los aprobamos aquí, sí, los huertos urbanos se aprobaron aquí y, evidentemente, cuando haya una mayoría que apruebe un presupuesto que contemple esa partida, pues saldrá adelante. Mientras tanto, mire, yo también lo llevaba en mi programa electoral, los huertos urbanos, pero no han ido. Habla usted de prisas. Prisas son las que tiene usted, que lleva ya tres años aquí y ayer lo buscaba en el Twitter y usted los huertos urbanos los vendió ya hace dos años, como que ya estaban hechos y todo. Eso se llama tener prisa, prisa por querer vender algo que no está hecho. Y usted ya salió ahí, se lo voy a buscar para que, por si no lo recuerda. Aquí está, con Ignacio Aguado. Ciudadanos cumple, Ciudadanos cumple. Creación de huertos urbanos, ya lo vendió usted hace dos años y la realidad es que hace dos años ni estaba en los huertos urbanos, ni usted los contempló en el presupuesto, que aquel año, por cierto, le recuerdo que lo apoyó usted y no estaba en los huertos urbanos, pero sí lo vendió. Esas son las prisas que ustedes tienen. Tienen prisas, porque nosotros prisas no tenemos ninguna, nosotros estamos trabajando, llevando a cabo los proyectos y ejecutándolos. Y dice usted, ahora me hace mucha gracia que UPD y usted estamos de acuerdo en la inversión, pero si hace dos años, cuando se incorporaron cinco millones, nos dijeron de todo, que era ilegal, que, en fin, nos dieron caña por todos lados. Y ahora, de repente, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está a favor con la incorporación, todo el mundo quiere invertir. Me imagino que se aproximan las elecciones y todos quieren tener su parcela, pero no es así. Sean ustedes coherentes y desde el principio lo han criticado. Igual que siempre han criticado las inversiones en parques. No se pongan ustedes a la chapita de defensores de los parques. Si cuando planteamos la ejecución del parque del Cerrillo, poco menos que dijeron que había suficientes parques en Colmená y que sobraban. No me haga así, es real. En el presupuesto municipal, en el que se presentó en noviembre del año pasado, ustedes dijeron que el parque del Vivero no había que reformarlo, que dónde íbamos con 500.000 euros para el parque del Vivero. Y vienen aquí con la chapita de defensores de parques. No, ustedes defensores de parques, no, ustedes son siempre a intentar que no salgan parques. Y dice, me compara usted Berruguete, me compara usted el parque de la calle Berruguete, que debe tener 300 metros con el parque del Vivero, que debe ser uno de los más grandes del municipio. O sea, entonces ya a lo mejor el proyecto está mal, fíjese, a lo mejor me dé 400.000 y le falta un millón de euros según su regla de T3, claro. Nosotros no hemos presentado la reforma del parque del Vivero, como usted dice, con el dedo así, no, hemos encargado un proyecto y evidentemente cuando se ejecutan proyectos de parques hay muchas fórmulas. La fórmula Ciudadanos que son por 30.000 euritos en este parque, que luego al final resulta que con 30.000 euros no da ni para cambiar los juegos, que ustedes lo saben porque se lo dijimos el año pasado, con 30.000 euros por cada uno de los tres parques que marcaron. No da ni para cambiar los juegos, esa es una fórmula de reparar un parque u otra forma que es transformarlo entero y hacer un parque nuevo. Esa es la diferencia. Los parchecitos de Ciudadanos y el ejecutar proyectos que sean de ámbito global en el que los técnicos nos dicen, mira, el proyecto para transformar el parque es este y ustedes eso no lo apoyan porque no quieren, no quieren parques. Es lo único que le ocurre. Y, señor del Valle, la planta del compost, el estudio, pues todavía hay que licitar el estudio porque ahí sí que le tengo que decir que lo tenemos pendiente de llevar a cabo. Y el depósito de restos vegetales sí que estamos ahí viendo, lo que tenemos pendiente ir a ver uno que hay, creo que es en Algete, en Fuentesaz o por ahí, porque una de las cosas que nos han planteado es que si construimos un depósito de restos vegetales podemos tener la problemática de que todos los municipios de alrededor nos traigan todos sus restos de poda porque parece ser que ocurrió en Soto del Real donde se construyeron pequeños depósitos de restos vegetales y nos han dicho que hay una planta de tratamiento de depósito de restos vegetales por Algete o, no sé si es Algete en Coveña o, bueno, por esa zona de Madrid y queremos ir a verla para ver cómo es cómo es su funcionamiento, cómo trabajan allí para poder posteriormente ver qué es realmente lo que tenemos que licitar. Y, bueno, pasamos a votación. ¿Perdón, porque yo creo que ha habido bastantes ilusiones? No, no había ilusiones. ¿Pero si es una ilusión del discurso? No, no sé. Es una respuesta política. Señor Bedia, yo con usted no me he metido personalmente. Simplemente le he respondido a sus propuestas. Señor Bedia, no tiene la palabra. Señor Bedia, no tiene la palabra. Pues luego me lo dice. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto del día es 68, 18. Ordenanza reguladora de los precios públicos por prestación del servicio de la piscina deano municipal. Sí, el dictamen es también de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal. Se dio cuenta allí de la necesidad de derogar, en primer lugar, la ordenanza fiscal que regula la tasa de servicio de la piscina y, en su lugar, aprobar una ordenanza de precios públicos que permita la apertura de la instalación durante la próxima temporada estival. La señora concejal de Hacienda explicaba que, por una parte, se pretende ajustar el régimen jurídico, como he dicho, y, por otra parte, reducir el importe de todas las tarifas atendiendo a razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, por lo que se han consignado en los presupuestos las dotaciones correspondientes para cubrir el déficit de recaudación. Además, se contemplan todas las bonificaciones que fueron aprobadas en las ordenanzas de precios públicos de servicios deportivos y de la Casa de la Juventud. El grupo Ganemos Colmenar, además de preguntar en qué fecha se va a abrir la piscina, a lo que la señora concejal de Hacienda responde que se producirá en la segunda quincena del mes de junio, plantean las dificultades para aplicar la tarifa reducida a familias monoparentales en el sentido de cómo va a ser posible su acreditación y, por último, plantean la necesidad de que las tarifas de adultos correspondan a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años y no a los 16. Esta propuesta de modificación es aceptada por la concejalía de Hacienda que procederá a la revisión del texto que se someterá a este pleno y así se ha hecho. Por el grupo PSOE se plantean dudas acerca del estudio de costes en lo que se refiere a los gastos de personal, especialmente personal sanitario de la piscina. Finalmente, la Comisión por unanimidad propone este pleno aceptar la propuesta derogando la ordenanza que regula la tasa y aprobando en su lugar esta ordenanza de precios públicos en el que, como he dicho, se ha aprobado que la mayoría o que la tarifa de adultos sea correspondiente a la mayoría de edad. El expediente viene para aprobación provisional, se somete a información pública y, si no hay alegaciones, se eleva a definitiva y entrará en vigor una vez publicada. Gracias, señora secretaria. Señora Colmena de Ejo, con ampliamente la acción. Gracias, señora alcalde. Bueno, pues, como bien ha leído la secretaria del dictamen de la Comisión de Hacienda, lo que se pretende es derogar la antigua ordenanza fiscal de tasas reguladoras del servicio de priscina municipal de verano y aprobar esta ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios de instalaciones deportivas de la piscina municipal de verano. Se regulan unas tarifas que se reducen con respecto al anterior en el 50%. Pasaríamos a adultos días laborables a dos euros, sábados, domingos y festivos a tres, infantiles días laborables a un euro, infantiles sábados, domingos y festivos a dos, y luego los abonidos de temporada de adulto infantil 60 a 15 euros respectivamente y los bonos de diez baños de adulto infantil de 18 a 8. Como ya se dijo en la comisión, se regulan las mismas bonificaciones que en las anteriores ordenanzas que aprobamos en el pleno anterior, recogiendo el 50% para los usuarios que sean personas mayores de 65 años, el 30% para familias numerosas y monoparentales y lo que sí que recogimos por parte del grupo Ganemos que comentó considerar adultos a aquellas personas que tengan los 18 años, pues lo recogimos en esa comisión y así ha quedado establecido en la nueva ordenanza de precios públicos y recoge, como no podía ser de otra forma, la tarifa cero para los usuarios con diversidad funcional debidamente acreditada, con un grado superior o igual al 33% y aquellas personas que la Concejalía de Servicios Sociales considere conveniente por razones sociales o de solidaridad el que se beneficien de esta tarifa cero también. Gracias, señor Colmenadejo. Señor Ortega, por una primera intervención. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nada, únicamente felicitar por la iniciativa. Consideramos que es bastante correcta. Además, va a ser muy buena para los vecinos de Colmenar que no van a tener que emigrar a la piscina de Guadalí de la Sierra. Esta vez ya nos quedan con nosotros. Y nada, volver a decirles que creemos que esa ha sido una muy buena iniciativa y ya recordar, eso sí, a las concejalías correspondientes que teníamos un problemita en el vaso de la piscina infantil que no ocurra más este año. Por lo demás, nada, todo perfecto. Nuestro voto a favor. Gracias, señor Ortega. Señor Maribel. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En los últimos años hemos podido ver cómo muchos vecinos de Colmenar tenían que desplazarse a disfrutar de un día de piscina en alguno de los municipios que nos rodean. La mayoría de ellos no ha sido porque Colmenar no dispusiera de una piscina municipal. Lo hacían fundamentalmente por tema económico. Ya que la piscina municipal de Colmenar Viejo tenía unas tarifas más elevadas que la del resto de los municipios vecinos. Nuestro municipio no nos podemos quejar ya que contamos con una buena instalación pero siempre se podría mejorar. Un ejemplo de ello sería la zona de merendero. Siempre hubo, desde que yo recuerdo y era niño y iba todos los veranos a la piscina, había una zona de merendero con unas mesas de piedra donde podrías disfrutar de una sombra estupenda. Hoy día que tenemos pues esas mesas han sido sustituidas por unas sillas y mesas de plástico sin sombra alguna con lo cual si quieres comerte un bocadillo o lo que quieras comerte pues lo tienes que hacer al sol. Aún así consideramos buena la aprobación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio puesto que las nuevas tarifas a aplicar son mucho más bajas que las vigentes hasta el momento. Esperemos que estas nuevas tarifas hagan más atractiva la fuencia del público a la misma. Muchas gracias. Gracias, señor Maribel, por el Grupo Socialista. Señor Monterrubio. Gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días a todos. Por parte del Grupo Socialista ya manifestamos en la comisión nuestro parecer favorable al planteamiento de la modificación de la ordenanza. Entendemos que es una adecuación positiva para nuestros vecinos esta reducción de las tarifas que en algunos casos entendíamos que estaban bastante más caras que en el tema del entorno y si es cierto que tenemos una posición económica lo que sí teníamos que tratar de ajustar y es lo que marca la ley de Haciendas Locales es el precio al coste del servicio. Entonces, aquí tenemos un estudio de costes en el cual, bueno, pues tenemos algunas dudas pero, bueno, son un estudio formalizado por el técnico correspondiente y, por lo tanto, vamos a plantearlo como la base sobre la que hay que establecer el coste de los precios a cobrar en el servicio de la piscina municipal de verano. En ese sentido, también vamos avanzando en ir adecuando las ordenanzas a lo que se ha estado planteando en otras ordenanzas de incluir las bonificaciones, exenciones o algún otro planteamiento que se han venido realizando como la propuesta que ha hecho G. Colmenar sobre el tema de la mayoría de edad, vamos, el límite entre joven y adulto o adultescente que podemos colocar en los 10, vamos a colocar en 18 años. Son cuestiones que sí, a lo mejor, desde, ya sabe que el trabajo es muy grande, suele ser bastante amplio en todas las áreas municipales, pero sí sería conveniente hacer una revisión global de las ordenanzas fiscales municipales e incorporar en un único paquete todas estas modificaciones que hemos venido introduciendo ordenanza a ordenanza a lo largo del último año o año año y medio para, digamos, ir adecuando estas cuestiones. En este tema sé que vamos a tener en breve una comisión de vigilancia a la contratación, también va a haber un tema de la adjudicación del contrato para el tema de la piscina de verano, pero sí es cierto que es una cuestión y que solo quiere plantear el Grupo Socialista que estas instalaciones, al margen también de alguna observación que se acaba de realizar en el Pleno Municipal, necesitan una adecuación, necesitan una actualización y hay algún problema que, bueno, está generando y ha generado en el pasado situaciones problemáticas con el funcionamiento de las instalaciones de los vasos de las piscinas de verano. Por lo tanto, sí es un planteamiento que queremos dejar encima de la mesa y que sería conveniente que por parte de los servicios técnicos se evaluaran las necesidades para acometer y solucionar estas circunstancias y mejorar el conjunto de las instalaciones porque no es solamente ponerle unos precios atractivos y, digamos, asequibles, sino también dar una calidad del servicio acorde a las necesidades de hoy en día. Muchas gracias. Gracias, señor Montruvio. Señor Gómez, Colmenarejo. Muchas gracias, señor alcalde y buenos días a todas. Pues, como se ha leído en el dictamen de la Comisión de Hacienda y también ha reconocido la señora Colmenarejo, Ganemos Colmenarejo solicitó que la Concejalía de Hacienda hiciera una pequeña modificación en la propuesta de ordenanza de precios públicos para la piscina de verano municipal, modificación relativa a la edad a partir de la cual el usuario paga la tarifa de adulto. Hay que decir que la ordenanza rebaja considerablemente los precios anteriores y propone dos precios diferenciados en función de la edad. Una categoría infantil que la primera propuesta iba hasta los 16 años y otra categoría de adultos. Y agradecemos que la Concejalía de Hacienda considerara nuestra propuesta para que los usuarios de la piscina de verano municipal paguen la tarifa infantil que es más económica hasta los 18 años. Y con esto enlazamos con que recientemente hemos aprobado en este pleno las ordenanzas de los precios públicos de la Casa de la Juventud y del Servicio Municipal de Deportes. Y ya ganemos advirtió que la ordenanza de Servicio Municipal de Deportes incluye también como ocurrió en esta ordenanza de la piscina de verano que el usuario debía pagar la cuota de adulto a partir de los 16 años. Esperamos que esta ordenanza y el resto de ordenanzas de precios públicos puedan revisarse lo antes posible para unificar el criterio de que los usuarios menores de edad paguen la tarifa más baja la tarifa que pueda ser infantil. Para acabar adelanto que el voto de ganemos colmenar será favorable debido a que se tuvo en cuenta nuestra propuesta sobre unificar o mantener un criterio infantil o más bajo para los menores de edad. Y sin más, les deseamos al equipo de gobierno que tengan mucha suerte para que en el mes puedan hacerse a toda prisa puedan hacerse a toda prisa con la licitación del nuevo contrato de gestión de esta piscina de verano municipal porque tenemos la sensación de que por mucho que se corra para aprobar esta nueva ordenanza y bajar los precios a los vecinos y vecinas de Colmenar lo realmente importante es que se pueda abrir esa instalación en las fechas tradicionales que normalmente es a mitad de junio y parece complicado que se pueda dar si no nos ponemos las pilas. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Colmenarejo. Señora Colmenarejo, ¿cuántos Colmenarejos? Tiene usted la plaga. Pues nada, simplemente agradecer a todos los grupos el apoyo a esta ordenanza que yo creo que va a ser muy beneficiosa para los vecinos de Colmenar y ha sido muy reclamada por todos ellos. Esperemos que este verano disfruten de la piscina en mejores condiciones y como decía el señor concejal del Grupo Socialista pues evidentemente se van haciendo las actuaciones necesarias para que la piscina esté en las óptimas condiciones el año pasado y ya se detectó algo que se venía intentando arreglar desde hace mucho tiempo que eran las grandes fugas que tenía el vaso grande y al final se consiguió porque ese tipo de actuaciones son muy complicadas porque el agua al final no se sabe muy bien por dónde pierde donde el caso es que el año pasado ya se dio con el KIR se arregló y seguiremos en la misma línea para que las condiciones de la piscina sean las mejores posibles. Muchas gracias. Gracias.